Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Las personas que tienen que permanecer en la fe, que tienen que permanecer firmes, pues aunque hayan persecuciones, estas cosas se pueden soportar teniendo siempre a Dios en el corazón. Tanto va a ser así esa muestra, ese ejemplo que van a hacer estas personas que el apóstol San Pablo los va a elogiar, pues aunque están pasando por estas cosas, no han perdido la fe. Por el contrario, siguen practicando su fe, ayudando a las personas que lo necesitan y ayudándose entre ellos mismos a soportar estas persecuciones. Esto también nos llama a nosotros de manera interesante, que es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. No basta solamente con decir yo creo en Jesús, sino que nuestras obras tienen que mostrarlo. Asimismo el salmista dice, cuente las maravillas del Señor a todas las naciones. Nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que evangelizar, y evangelizar es mostrar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, por nosotros los seres humanos. Nos ha dado la posibilidad de obtener el perdón, de ser redimidos con la sangre de su Hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Esa misma libertad que hemos recibido, también la tenemos que mostrar en lo que nosotros hacemos, en nuestras obras. Dice un santo, el Padre Alberione, que nosotros debemos de hacer el apostolado de las buenas obras. O sea, mostrar a través de nuestros actos a Jesucristo. Que sea Jesucristo el que se muestre en nuestras obras. Porque muy bien lo dirá Jesús en el Evangelio según San Mateo, cuando le dice, Hay de ustedes fariseos, hay de ustedes escribas hipócritas, que hacen todo lo posible por ganar a una persona. O sea, hacen todo lo posible por convencerlo, pero lo que le enseñan no es lo que Dios quiere. Sino que por el contrario, lo convencen y lo llevan a cometer actos que a la vez no son agradables. A cometer actos que no son agradables a los ojos de Dios. Por eso Jesús va a decir que más vale que nosotros seamos capaces de entender que cuando hacemos un acto, cuando juramos ya sea por el templo, como dice Jesús, por el altar, lo hagamos de corazón. Que tenga un sentido, que no sea simplemente decirlo por decirlo. Y que nuestro corazón esté puesto en las cosas de Dios, no en las cosas materiales. Pues muchas personas, en vez de jurar por el templo, lo que hacían era jurar por el oro en el templo. Y decía que no había que jurar por el templo porque eso no nos... No había que jurar por el templo porque eso no obligaba. En cambio, el oro del templo sí obligaba también jurar por las ofrendas, obligaba, pero no jurar por el altar. Entonces, queridos hermanos, hemos de tener en cuenta lo siguiente. Que nosotros tenemos que tener siempre a Dios en el corazón, tener viva nuestra fe. Pero esa fe que no es capaz de mostrarse a través de las obras, las obras del amor. No simplemente hacerlas porque nos obligan, sino que de corazón nos sale a hacer estas cosas. Porque es un mandato de Dios, así mismo nuestra fe se puede demostrar. Nosotros tenemos que huir siempre de colocar en nuestro corazón las cosas materiales. Y por el contrario, siempre buscar a Dios. Así que esta sea nuestra meditación en este día. Buscar siempre las cosas de Dios y alejarnos de las cosas del mundo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.